¡Chemaya! Club TV Este es el estilo y el sabor Que ninguna chica se me quede sin bailar Así lo bailamos y lo gozamos Así lo bailamos y lo gozamos ¡Venga, Rigo! ¡Venga, Rigo! Esta noche al estilo A la madera Del rey del sabor A grito de guerra ¡Chemaya! 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 Ahora Que todo mundo baile Y este es el estilo y el sabor Vamos a iniciar ¡Sabor! ¡Goza! ¡Llegaron los angelitos caídos! ¡Organización la democracia! ¡Venga para! La hermosa Melina ¡Luna Bencana! Esta noche angelita ¡Ya vamos a hacer de hoy! ¡Adiós! ¡Rigo! Esta noche la cumbia bonita Así lo bailamos Así lo gozamos ¡Ajá! ¡Venga para los famosos amigos! ¡El famoso pollo! La banda San Francisco de Gustavo La banda de Ixtahuaca por el serbe ¡Armando Morales! ¡Así lo ponemos a los malditos amigos! ¡Malditos amigos! ¡El PNASGAR! ¡Para mí! ¡Ándale! La banda San Miguel Alboloyal ¡Los chicos antes! ¡Para Jony! ¡Venga para el famoso Jony! ¡Para Charly! ¡En Galicia! ¡Para Jony! ¡Villermina! ¡ACM! ¡Y el famoso Alexis! ¡Malditos misteriosos! ¡Iván Vicanti! ¡Ya llegó la gente de los Lobos Centro! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Armandito! ¡Para Jony! ¡Pángale sabor! ¡Angelino Xemayá! ¡Venga para el famoso Tadeo! ¡Gaste! ¡Para Chambam! ¡Se abre con su sello bien perro! ¡Ajá! ¡Malditos morales! ¡Xemayá! ¡Ya llegaron! ¡Ves en la Teresota! ¡Niños siglo 118! ¡Alténticos Amazonas! ¡Ese dieguito! ¡Miguelito! ¡Oye nada más! ¡Chef Miguelito! ¡El famoso Dani Elroki! ¡Venga para la gente de Santa María del Monta! ¡Margillización Guapachotos! ¡El famoso Elfo! ¡Mariot! ¡Accedito! ¡Y el famoso Guache! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Venga para el famoso Caguapo! ¡Panchos locos! ¡El que no lo quiere pinche anaya! ¡Rata más del Chone! ¡Moscar Caguay! ¡El famoso Peor! ¡Para el mazo! ¡Para pecho! ¡Para el machito! ¡Ajá! ¡Chemayá! ¡Para los batallos de la 28! ¡Diseños de Andoliverio! ¡Chocitos de la 13! ¡Faltitos niños pobres! ¡Puepa loco! ¡Gorrosa con el sonido miseriable! ¡Dale! ¡Pángale sabor! ¡Puepa loco! ¡Venga para mi niña salito agendidos mentirosos! ¡Puepa loco! ¡Pu업 que uno! ¡Puero pero 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 puro! ¡Puero ya para allá! ¡Ajá! ¡Venga para todos los naviesos! ¡Valos de la trinidad! ¡La chaloya! ¡Para el pedo! ¡Para el dedo! ¡Para el kalkatchi! ¡Parachín! La organización Nueva Era Aquí en la ciudad de Nueva York La organización Nueva York La organización Nueva York La organización Nueva York La organización Nueva York Gracias.